Hola bienvenidos otra vez a otro nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer algo diferente amigos vamos a ir con Mr.Monkey al entreno de...¿cómo se llama? de fútbol con Mr.Monkey saben que juegan un equipo de fútbol así es que ahorita vamos al entreno con Mr.Monkey aquí ya está preparándose Mr.Monkey pero los perros no los lleven Mr.Monkey eso se lo dejan a casa hola Mr.Monkey esto va a ser un nuevo vídeo para youtube deja un like y suscríbete ¿estás listo para ir a la playa? ok, quiero decir entreno digo el entreno Mr.Monkey está listo para el entreno ok si es que nos miramos allá ah donde está Mr.Monkey? hasta allá vamos Mr.Monkey parale parale y a MamaMonkey por aquí jeje no te escondas MamaMonkey doña Monkey por favor ¿ 那oüe dinero? лас Kom ha 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 paralyzed ¡Vamos! 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 из ¡Gracias! Esfoto, una viajera, un paratel. ¡Vamos, taba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sup! ¡Sup! ¡Jolio, esta en la sala! ¡Go! ¡Bien! ¡No se abandonen ellos! ¡Yo esperen aquí! ¡Buen trabajo, Luis! ¡Buen trabajo! ¡Openado! ¡Openado! ¡Operad! ¡Mister Monkey! ¿Ya te duele? ¡No, no! ¡Ustedes hay que pegar! ¡Ustedes anda adelante! ¡Rate,ate! ¡Rate,ate! ¡Rate! ¡Open! ¡Gracias! 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 Penalte por a veces resbalado ¡Gracias! ¡エage! ¡Eyab! Nomás por esto le eché el gol mira aaaa' Se la resquitó ¡Así no se me deja, tirado! ¡Que pasen! ¡ Easy! Easy! Si me pegaste, ahora me la desquito no sé qué terminó el entrenamiento tan rápido Mr. Monkey, what happened? I fell, yeah, I was walking back, yeah, it didn't hurt, I was just walking back, yeah, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. golpeado de los pies, ya no puede ni caminar mírenlo ahí Mr. Monkey, what happened? ¿No puedes caminar? No Le duelen los pies Estuvo duro el entreno Yeah Ah, Mr. Monkey Siéntate, descansa Mr. Monkey vino todo lastimado de los pies, así es que What happened with this couch? Ahorita va a darse una una bañada y a descansar un rato mañana listo para la escuela así es que Mr. Monkey está los pies dolientes ahora así es que bueno y creo que hasta aquí llegamos con este video amigos no olviden suscribirse al canal por favor y compartan con sus amigos por favor eso me ayudará mucho a mí para crecer un poquito más en este canal así es que eso fue todo por ahora y nos miramos en el próximo video ¡ Mant��! ¡Tamoce!